Lo habíamos comentado la semana pasada y lo volvemos a recordar que hay una jugadora de volei de central que está representando a la selección de la provincia de Santa Fe en el campeonato argentino sub-14. Estamos hablando de Irina Antieni, el club central San Carlos compartió estas imágenes de Irina junto con el equipo de la selección sub-14 de la provincia de Santa Fe que estará compitiendo en el campeonato argentino que se estará desarrollando desde ayer 17 hasta el 20 de julio en la provincia de San Juan. Lo importante justamente de esta convocatoria de Irina Antieni es que ya no se trata de la selección asociativa que es donde habitualmente son convocadas con bastante frecuencia las jugadoras de los equipos de San Carlos para participar de torneos provinciales enfrentándose a las selecciones de Rosario, a selecciones del norte del país, de la provincia. En este caso estamos hablando ya de la selección que representa a todo Santa Fe. Irina Antieni forma parte de ese equipo, así que por eso es algo muy importante y es una experiencia realmente muy linda la de poder representar a Santa Fe y viajar a otra provincia, en este caso Lodo de Irina que viajó hasta San Juan para representar a la selección de la provincia de Santa Fe. Así que le deseamos lo mejor en esta experiencia. Sin dudas una jugadora muy talentosa que tiene mucho para darle al voley de San Carlos y no por algo ha sido convocada para representar a Santa Fe en este campeonato argentino en la provincia de San Juan.